Música El mundo se va a acabar en el 2012 compadre En el 2012 se acaba el mundo Se acababa compadre pero Siguió una tarrata en esta noche y dice Ah caray ya estamos en 2015 compadre Eso compadre Vamos otros 5 años compadre Vamos a hacer esta noche El ritmo de todos los frecuencias musical Y esto dice Esperale Música 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 Nos vamos hasta el estado de México Y va a ir a la tibia Y se lleva la pierna Y se lleva la pierna Y no de la ruta A ruta A ruta A ruta y 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